Conciertos masivos dañan a la Catedral de la Ciudad de México. Los excesivos decibeles de la música y los brincos que da la gente en la plancha del Zócalo dañan la estructura de la Catedral, ya que la vibración equivale a un sismo de dos horas. Aunque el rector del recinto, Ricardo Valenzuela Pérez, ha hablado del tema con las autoridades, no ha recibido una respuesta concreta. Soy Cintia López, yo influyo.